Nueva York fue el escenario elegido para acoger este domingo la 60 edición de los premios Grammy. El cantante Bruno Mars fue una de las grandes figuras de la gala al arrasar con los seis premios a los que optaba. El otro gran triunfador de la noche fue el rapero Kendrick Lamar. Más detalles a continuación. El cantante hawaiano Bruno Mars fue el gran ganador de los premios Grammy al triunfar en las categorías de Mejor Álbum con su disco 24K Magic y Mejor Canción con That's What I Like. El disco del artista también obtuvo el reconocimiento a Mejor Grabación. Compuse estas canciones con mucha alegría y por una razón y solo una razón. Y esa razón es el amor. Y eso es todo lo que quiero mostrar con este álbum. Y espero poder sentir eso otra vez y ver a todo el mundo bailando. El rapero y compositor estadounidense Kendrick Lamar fue el segundo protagonista de la noche, ganador en las categorías de Mejor Álbum de Rap, Mejor Interpretación de Rap y Mejor Canción de Rap. Y lo más importante, me mostró la verdadera definición de lo que es ser un artista. En un principio pensaba que todo giraba en torno a los premios, coches y ropa. Pero realmente es expresar quién eres, reflejar esa pintura en un lienzo al mundo con el fin de evolucionar para el próximo oyente, la siguiente generación después de esa. La cantante y compositora canadiense Alexia Cara, que se usó con el premio en la categoría de Mejor Artista Revelación, fue una de las pocas mujeres galardonadas en esta edición. Solo quiero decir que hay artistas increíbles ahí afuera que componen buena música y se merecen un reconocimiento, pero no siempre lo obtienen gracias a concursos de popularidad o juegos de números, y eso es una pena. Por eso quiero animar a todo el mundo a apoyar la verdadera música y a los auténticos artistas, porque todo el mundo se merece esa oportunidad. El actor y cómico Dave Chappelle triunfó en la categoría Mejor Álbum de Comedia. Otros ganadores fueron el cantante y compositor estadounidense Chris Stapleton por Mejor Álbum de Country. Gracias a todos, me siento muy afortunado por ganar un premio finalmente. Es maravilloso poder estar aquí esta noche con toda esta gente. Siempre intentamos hacer discos buenos de la mejor manera que podemos. Supongo que esto es un testimonio de ello, así que muchas gracias a todas las personas que trabajaron duro por nosotros. La gala de los Grammy premió a artistas en 84 categorías en diferentes géneros como jazz, ópera, gospel y música latina. La ceremonia también supuso el regreso de estos galardones a Nueva York después de las 15 ediciones en Los Ángeles. Segueten en español.